Mensaje del Zuntrax. Al fin hemos logrado el acuerdo de que CAPAC facilite plataformas digitales para entregar un aporte especial del sindicato a los trabajadores que se hará efectivo del 11 al 15 de mayo. Además, CAPAC adelantará vacaciones proporcionales el 15 y 30 de mayo y el gobierno dará bono solidario a trabajadores con contratos suspendidos. Con unidad resistiremos, venceremos al coronavirus y después al neoliberalismo. Zuntrax. Zuntrax.